Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones que irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en los recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso no desfallecemos. Dios, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles y no en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Póstrate ante él, que él es tu señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. ¡Gracias! 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 Ven, prometida de Cristo, recibe la corona que el Señor preparó para ti para toda la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hija,hua! El Señor dijo a sus discípulos, Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, está arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El día de hoy es la fiesta de la gran Santa Clara de Asís. Ella fue fundadora de las Clarices Pobres y la Madre Angélica y sus hermanas pertenecen a una gama de esa misma comunidad. Así que esta es una fiesta especial para nosotros aquí en WTN, para los hermanos, por supuesto, y para todos nosotros que trabajamos aquí. También Santa Clara es la santa patrona de la televisión. Ella había estado muy enferma en cierta ocasión y había visto como si hubiera estado presente lo que ocurría mientras todo el mundo celebraba la misa de gallo. Y fue posible ver el pesebre y la celebración, a pesar de no estar presente. Así que por causa de ese milagro ha sido considerada la santa patrona de la televisión desde los años 1950, cuando el Papa Eo XII la volvió, hizo esa santa. Fue posible ver al Papa que la televisión tenía un gran potencial, pero también un gran peligro. Y hemos visto mucho más de peligro a medida que la calidad de la televisión ha disminuido a través de las décadas. Pero es increíble que una monja Clarice ha sido quien ha fundado una televisora como EWTN. Y es otro de los milagros de nuestra santa patrona, Santa Clara. Para entender la importancia de Santa Clara y de lo que ella hizo, es importante tener una gran perspectiva acerca del área, acerca de la época en que vivió. Europa no se convirtió al cristianismo con gran facilidad. Fue una conversión que tomó mucho tiempo, porque Europa fue objeto de una invasión de bárbaros tras otra. Y no podemos subestimar el impacto de las invasiones bárbaras. Cada vez que venían, destruían. Cada ola que venía, destruía lo que había existido antes de ellos. Así que estos bárbaros eventualmente se convirtieron. Una ola a la vez, no todos al mismo tiempo. Algunos se convirtieron inmediatamente, pero luego vinieron otros grupos. Hace falta convertir el siguiente grupo, y no fue sino hasta el siglo XI que finalmente este proceso se detiene. Pero la cultura bárbara no terminó tan fácilmente. De hecho, es una de las ironías que lo que comenzó un proceso de civilización rápida. Incluso se le conoció como el renacimiento del Medioevo. Y luego fueron las cruzadas, que este proceso fue acelerado por el hecho de que los cristianos fueron a rescatar a Jerusalén de ataques. Las primeras cruzadas no fueron causadas solamente por invasiones musulmanes, sino también los turcos habían estado atacando a los peregrinos y también al imperio bizantino. No es una historia tan sencilla, pero uno de los elementos que ocurrió fue que los príncipes cristianos y los príncipes musulmanes formaban alianzas en contra de otros príncipes musulmanes y cristianos. Así que no solamente eran musulmanes en contra de cristianos. Esa no fue la historia de las cruzadas en absoluto, sino que también fue algo que abrió Europa para recibir influencias. En cierta parte, una influencia positiva fue el ingreso del conocimiento antiguo, mientras que los bárbaros habían estado destruyendo bibliotecas y libros. Esas mismas bibliotecas existían en el Medio Oriente, en especial entre los monjes y los musulmanes. Fueron llevados al occidente y traducidos al latín, y eso dio inicio a un renacimiento medieval. A la misma vez, el comercio se abrió y trajo una tremenda cantidad de riqueza. La gente empezó a comerciar en especias y telas como seda, cosas que no existían en el occidente, y encajes que no tenían la habilidad para fabricar. Y este comercio entre el oriente y el occidente trajo una gran riqueza a Italia, y eso ayudó a financiar el desarrollo intelectual. Nuevamente, esto causó una renovación en la arquitectura. Esa fue la época cuando las grandes catedrales góticas fueron construidas, cuando las ciudades empezaron a crecer, cuando empezó a crecer la clase media, cuando se formaron los sindicatos para que se unieran los trabajadores capacitados. Hubo una gran riqueza, pero también hubo grandes celos, y a menudo las ciudades de Italia formaban una identidad propia, y hicieron guerra unos contra los otros. El emperador en esa época vivía en Sicilia. Toda esta mezcla de culturas es la gran perspectiva de lo que estaba ocurriendo en la época que nació Santa Clara, porque la familia de Santa Clara era una familia que tenía mucho dinero por causa del comercio, y se veían a sí mismos no solamente como los descendientes de los paganos lombardos que habían invadido esa área, que habían venido y habían conquistado esa área de Italia, sino se veían a sí mismos como miembros de la ciudad de Asís y aliados de unas ciudades y enemigos de otras. Y ellos consideraban que ellos iban a desarrollar el comercio, y con ello ellos tenían un enfoque más en el comercio que en el cristianismo. Esto se trataba de bárbaros que habían sido convertidos relativamente recientemente, apenas unos 200 años atrás, y esta fascinación con la nueva riqueza y las nuevas comodidades fue algo que fue capaz de vencer en parte su fe. Aunque eran católicos, iban a misa los domingos, lo que les importaba era promover el negocio de la familia, y los miembros de la familia incluso a veces se les consideraban como si fueran objetos. Esto fue diferente en el caso de Santa Clara, y ella escuchó a San Francisco hablar, predicar, y se sintió movida para decir, yo también tengo que concentrarme en el Evangelio. San Francisco no solamente estaba diciendo que, no solamente decía que lo material era malo, no decía que las riquezas fueran malas, sino que Cristo es mejor, y que habíamos de enfocarnos en Cristo y en seguirlo a Él de manera más estrecha. Eso era mejor que toda la riqueza que tenía en casa. Le era posible hablar de una manera que tocaba los corazones de la gente, así que no se trataba de un lenguaje que era muy complicado, no se trataba de teología, se trataba de algo que provenía de su corazón, y le fue posible tocar el corazón de Santa Clara. Ella se dio cuenta que las ambiciones de su familia, de usarla a ella para que se case con un miembro de otra familia poderosa y que se unieran a esas familias, ella se dio cuenta que esa no era su meta en la vida y de que ella no iba a servir como un objeto para el progreso social de su familia. En cambio, ella quería seguir a San Francisco, y el domingo de Ramos, ella fue a misa y consideró esa misa como su propia misa matrimonial, la misa en donde ella se comprometió a convertirse en franciscana, y más adelante, ese mismo día, ella fue a la porciúncula, a la pequeña iglesia que San Francisco y sus seguidores habían reconstruido y que estaban cuidando. Fue ahí y la recibieron con velas y le cambiaron sus vestimentas de las de una joven acomodada a las de una mujer pobre. Luego la llevaron al convento benedictino, y en el convento benedictino aprendió la vida religiosa. Su familia, por supuesto, se encontraba furiosa. Trataron de sacarla de ahí y vinieron con un pequeño grupo para obligarla a salir, pero más adelante fue peor cuando su hermana menor, Agnes, también se unió a su hermana mayor y también trataron de sacarle. De hecho, ese es uno de los pequeños milagros que Santa Clara hizo. Ella estaba rezando para que no obligasen a su hermana menor a que regresase a la casa familiar. Y cuando trataron de levantarla, tenía un peso tal que no les es posible moverla. Y trataron de levantarla y trataron una y otra vez, pero pesaba tanto que no pudieron levantarla. Obviamente, esta fue la voluntad de Dios de que ella se quedase y así formaron la base de esta comunidad que se convirtió en las Clarisas Pobres. La famosa iglesia de San Damiano de donde es donde fue de donde proviene este crucifijo. Esa iglesia la habían encontrado de las ruinas. Y... Él escuchó el llamado del Señor cuando le dijo reconstruye esta iglesia. No se trataba solamente, sin embargo, de reconstruir una iglesia física, sino se trataba de mucho más. Porque ¿de qué sirve tener un edificio de una iglesia material si no hay gente que vaya a misa? Sé que hay mucha gente cuyos corazones están muy tristes porque la gente ha construido las iglesias nuevas en los suburbios y se han olvidado de las iglesias en el interior de las ciudades. Lo que hay que hacer es una nueva evangelización para construir la iglesia, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y esto es lo que se encontraba haciendo San Francisco en esa época. Y Santa Clara no salió a predicar, sino más bien su vida de oración y abstinencia. Las hermanas nunca comían carne y una vida de ayuno y una vida de dedicarse a la meditación y a la oración. Esto se convirtió en la fuente para San Francisco y los demás franciscanos para su misión, para salir en misión es necesario, pero hace falta una fuente de energía y Santa Clara y sus hermanas quienes vivían en un pequeño convento tenían una casa muy pobre junto a San Damiano y vivían ahí de manera sencilla, con pobreza, una pobreza en donde dependían de la generosidad de la gente. tenían que salir a pedir limosnas en dos ocasiones distintas, dos papas distintos, trataron de cambiar la regla para que pudieran ser dueñas de cierta cantidad de propiedad. Las hermanas lideradas por Santa Clara se negaron y querían tener una verdadera pobreza y depender de la bondad de las demás personas para poder mantenerse. es este tipo de pobreza la que resaltó en contra del resto de su cultura que se esforzaba por adquirir riquezas, de adquirir cada vez más lujos que estaban siendo adquiridos por medio del comercio. Esto fue lo que dirigió la vida de ella y se convirtió en la fuente de poder para la misión así como siempre ha sido con este canal donde las hermanas la oración de las hermanas siempre ha sido la fuente de nuestras energías y por eso siempre les ha sido posible tener éxito porque las hermanas rezan por nosotros para que esta misión funcione y sin ese tipo de oración lo único que podemos hacer es transmitir programas pero eso no es nada si la oración no está ahí presente para que este mensaje del evangelio pueda ser recibido al igual que proclamado con claridad esto es algo que sigue hasta el día de hoy con nuestras claridades pobres y tenemos que echar una mirada a nuestra propia sociedad en donde tan a menudo muchos religiosos han querido evangelizar al mundo pero de alguna forma lo han hecho al tratar de identificarse con el mundo demasiado tenemos que darnos cuenta que ese ha sido un experimento fracasado ha sido un experimento que se ha hecho con buena voluntad pero precisamente es porque Santa Clara y sus hermanas se alejaron del mundo se alejaron de su cultura por eso es posible ser tan eficaces y dar a conocer la forma de vida de las clarizas no solamente en Italia sino Francia Bohemia y otros países en todos lados e incluso hasta este nuevo país aquí en Estados Unidos por lo tanto esto eso tiene que ser nuestra propia actitud para aquellos de nosotros que somos religiosos si tenemos que conocer el mundo pero tenemos que tener cuidado de no identificarnos con el mundo tratamos de a veces volvernos a la manera del mundo porque nuestra sociedad también se ha hecho muy se ha enriquecido muy rápidamente es una sociedad que también ha usado sus riquezas para muchos malos propósitos muy a menudo hay demasiada violencia en nuestra sociedad donde en lugar de tratarse de ciudades luchando contra ciudades tenemos a ciudadanos luchando contra otros ciudadanos y nuestras ciudades se han vuelto muy violentas en este país por lo tanto tenemos que convertirnos en un pueblo que vea más allá de la adquisición de los bienes materiales y hacemos las grandes riquezas que tenemos en este país como dijo San Pablo en la lectura de hoy tenemos que darnos cuenta que esto no es nada en comparación a las riquezas de Cristo y de servirlo a Él